Luego de varios hurtos a conductores y un homicidio ocurrido recientemente en la Loma del Escobero, varios habitantes que residen allí se encuentran preocupados y temen que los hechos delictivos se incrementen. Añaden que en esta zona es necesario que tanto las alcaldías de Envigado y el retiro se pongan de acuerdo en estrategias de seguridad conjuntas. Durante muchos años se ha debatido de nosotros somos responsabilidad de seguridad de quién, entonces nos preocupa demasiado porque pienso que esta responsabilidad no debería estarse peleando. Este es el punto fronterizo entre el municipio de Envigado y el municipio del retiro. Lo que piden los habitantes de este sector es que se realice un trabajo mancomunado entre ambas administraciones para mejorar todo el tema de seguridad. Otra de las peticiones que hacen es que se mejore la iluminación en algunos puntos que son más vulnerables y en los cuales los habitantes se sienten más inseguros. No hay iluminación, aparte de que se junta con la niebla a altas horas de la noche y en la madrugada, entonces el delincuente aprovecha. La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Envigado explica que por ahora carecen de denuncias oficiales sobre hurtos o intentos de robo a viviendas en esa zona semirural del municipio. Añaden que la instalación de un CAI de la policía allí es poco viable, aunque se comprometió a reforzar la presencia de patrullas móviles en la zona. Vamos a fortalecer a la fuerza pública con unos CAI móviles, con unos vehículos que nos van a permitir estar en determinados sectores de acuerdo a la problemática delito al que se esté presentando dentro de la jurisdicción. En la actualidad, cerca de 250 uniformados deben responder por la seguridad de más de 227 mil habitantes, situación que padecen la gran mayoría de ciudades del país. La Secretaría de Seguridad